Buenas tardes, mi nombre es Carolina, este, bueno, yo quiero platicarles algo del seguro médico, yo no tengo seguro médico, en mi trabajo tampoco no calpico para el seguro médico y a veces es algo difícil para ir al doctor cuando uno se enferma porque no alcanza el dinero como para cubrir los viles de un médico y si nos gusta, bueno, me gustaría que si nos pueden apoyar en algo de eso para la gente que no tiene seguro médico porque hay mucha gente y, de acuerdo, mi nombre es Carolina, bueno, quiero hablar con you about health insurance, no tengo ningún health insurance, en mi trabajo, no estoy eligible para ningún health insurance, es muy difícil ir a la doctora si se enferma, porque no tengo dinero para cubrir los billes médicos y me gustaría que todos nos acompañe con esto, para todas las personas que no tienen insurance, porque hay muchas personas y y eso es todo.